¡Suscríbete! Yo sé como tú, que a veces duele Pero todo pasa y esto pasará Yo sé como tú, que a veces duele Pero todo pasa y esto pasará Un baile que te cura el alma Un latido por tus venas y tu sed Nuestras almas se hacen fuertes Porque ya tú has sido fuerte El presente no da miedo de creer Yo sé como tú, que a veces duele Pero todo pasa y esto pasará Yo sé como tú, que a veces duele Pero todo pasa y esto pasará Yo sé como tú, que a veces duele Yo sé como tú, que a veces duele Pero todo pasa y esto pasará Yo sé como tú que a veces duele Pero todo pasa y esto pasará Yo sé que todo pasa y esto pasará Todo pasa y esto pasará Gracias